Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí en esta convocatoria de prensa. El motivo de esta rueda de prensa es para anunciar, bueno, para avanzar, básicamente, lo que estamos trabajando en el equipo de Gobierno de PSOE en cuanto a las ordenanzas fiscales del próximo año. Como novedad, y creo que, bueno, es lo que más interés le estamos mostrando, sobre todo para facilitar el pago de tasas de impuestos a los ciudadanos, es el establecer un plan personalizado de pagos. Es algo que hasta ahora no se viene haciendo y que sería muy novedoso para los ciudadanos de Rota. ¿Por qué? Porque se trataría de hacer una suma de los distintos impuestos y tasas que los ciudadanos van pagando a lo largo del año, se aglutinarían y se podrían dividir en mensualidades para facilitar ese pago, bueno, un poco en función de la disponibilidad también de cada familia a la hora de afrontar ese pago. Les pongo un ejemplo. Si en cuanto a una familia normal que le llega un recibo de IBI de en torno a 400 euros, más el impuesto de vehículos, más el impuesto de entrada de carruaje y, bueno, algún impuesto más que pueda venir, tipo, pues, quien tenga algún tipo de actividad económica, se sumaría, suponiendo una familia media, calculamos, por ejemplo, 1.200 euros que se pagan al año y que actualmente ese pago se hace o bien se carga en el mes de abril o se paga de febrero a abril, como es el caso del impuesto de vehículos, o bien octubre-noviembre, como es el caso de la contribución o el impuesto de bienes inmuebles, en este caso los ciudadanos se podrían acoger a ese sistema que permitiría que esos 1.000, 1.200 euros que se pueden pagar se fraccionaran de una forma mensual, bimensual, en función de esa disponibilidad y, pues, se podría pagar de una forma más asequible a lo largo del año. ¿Qué haríamos también para facilitar eso y para incentivar también que las familias se acogieran a ese plan personalizado de pago? Pues, que se bonificaría por parte del ayuntamiento con un margen en función de los meses que cada familia dispusiera, se bonificaría en torno a una horquilla que estamos barajando y estamos estudiando entre el 1 y el 3% para incentivar a que esas familias domiciliaran esos pagos y fueran disponiendo de esos pagos que, como he dicho, podrían ser bimensuales, es decir, bimensuales, bimensuales o trimestrales. Es algo que se va a incluir en la redacción de la ordenanza general, que regula las distintas ordenanzas de impuestos municipales y que, como digo, estamos ya trabajando por los servicios de recaudación y de gestión tributaria del ayuntamiento para que pueda estar en funcionamiento a partir del año que viene. Entendemos que es algo novedoso y que en otros municipios que hemos estudiado y que se ha aplicado está funcionando de forma adecuada, correcta y es algo que flexibiliza el pago de esas tasas y esos impuestos. Y con una novedad más y también quiero anunciarla, que es la tasa de basura. Hasta ahora la tasa de basura se viene cobrando dentro de la factura del agua. Es cierto que hay, pues, por muchos ciudadanos se ha venido reivindicando que la tasa de basura se sacara del recibo de agua, porque supone un coste importante en ese recibo y se facturara aparte. Hemos estado analizando que había dificultades a la hora de facturar aparte ese servicio, sobre todo porque generaría un coste adicional para el ayuntamiento. Sin embargo, hemos estado estudiando vías alternativas y sería no facturarla, sino hacer dos recibos de tasa al año, se pasaría como tasa y no dentro de una factura. ¿Y eso qué implicaría? Implicaría, por un lado, que esa tasa podría también entrar dentro de ese plan personalizado de pago, de forma que también pudiera adherirse a los distintos impuestos y tasas que se cobran por parte del ayuntamiento. Se pasaría también de forma que intentar vincular de una forma semestral o en dos recibos la suma total que se paga por los ciudadanos en cuanto a la tasa de basura y se notificaría dentro de las notificaciones que se hacen con el impuesto de vehículos y con las notificaciones que se hacen con el impuesto de IBI, de forma que al ayuntamiento no le supusiera un costo adicional en cuanto a notificaciones, que es una de las cosas que estábamos trabajando para que eso no fuera así. ¿Qué ventajas tiene esto? Varias. Por un lado, va a haberse reducido la factura del agua, porque se saca el coste de la tasa de basura. Pero, además, los ciudadanos, sobre todo, van a ver que lo que pagan al año de basura, al incluirse como tasa y no dentro de una factura, va a haber, al final, en el cómputo global, una rebaja de un 10% es lo que pagan los ciudadanos de basura por el hecho de que no va a pagar el IVA. Ahora mismo, al facturarse la basura dentro de la factura del agua, se le carga al ciudadano con un 10% de IVA que, al sacarse de la factura de agua la tasa de basura, no tributaría ese IVA. ¿Qué ocurre? Que, como he dicho, el cómputo global de esa tasa se vería reducido el año que viene en un 10% que redundaría, finalmente, en el bolsillo de los ciudadanos.